Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Bueno chicos como están espero que estén bastante bien Hoy les vengo trayendo un increíble seed por mi canal Y antes de todo muchísimas gracias por estar apoyando al canal La verdad se agradece bastante y el día de hoy les vengo trayendo un increíble seed Espero que les guste la verdad Más que todo traigo esta seed porque es bastante curiosa chicos Vamos a encontrar lo que viene siendo un spawn de esqueletos en la superficie O sea esta bastante extraña Y bueno chicos solamente les quiero traer esta seed porque la verdad se me hizo curiosa Y se las quería compartir así que ponen la seed en esta ocasión la semilla Pues en este caso es menos 405 605, 670, 709 Solamente es lo que tienen que poner chicos en su Minecraft Pocket Edition Y ya van a tener lo que viene siendo Pues se puede decir que la seed en su mundo Pues van a tener en su Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos el tipo de mundo lo tienen que poner infinito Si lo ponen en plano en antiguo no va a funcionar Así que pongan infinito Y bueno el mod de juegos es el que ustedes deseen En este caso yo lo voy a poner en creativo Para poder volar y poderles enseñar todo más rápido Y bueno en el nombre ya saben que esto no afecta en nada Incluso se puede editar En este caso le puse like y suscríbete Así que por nada te invito a que apoyes este video con su like La verdad se agradece bastante Si veo que tiene mucho apoyo voy a traer más seeds así A lugar que también pues seeds que estén épicas Así que por nada dejen su like chicos Y antes de todo les quiero comentar Si eres nuevo y no estás suscrito al canal Te recomiendo que te suscribas Para que no te pierdas un montón de contenido Y pues nada chicos vamos a darle aquí En crear mundo Y metas general les quiero comentar De que gracias Gracias por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante Y pues nada chicos Solamente vamos a aparecer justamente por aquí chicos En esta ocasión me tocó un mundo Ya saben que de repente tocan los mundos Que pues básicamente están como de tarde Y bueno chicos estamos justamente aquí Y justamente acá abajo chicos vamos a encontrar El spawn La verdad es un poco extraño Lo he visto y la verdad Esta sí está un poco extraña Debido a que tiene el spawn justamente arriba Incluso lo pueden aprovechar Para ser lo que es siendo una Pues básicamente una granja de experiencia Y como les digo está súper extraño La verdad no sé a qué se debe este bug Seguramente sea un bug Como les digo estos deben de Normalmente sponear justamente abajo Pero pues en esta ocasión lo tenemos aquí arriba La verdad está un poco misteriosa Y un poco extraña Y pues nada como les quería comentar Por acá tenemos lo que viene siendo Un vivo normal Como pueden ver Incluso me gusta mucho este terreno Debido a que no es tan Pues se puede decir que Tan deforme Como en otras zonas Y aquí está bastante bien Para hacer una casa Y como les digo chicos Es una increíble zona Para lo que viene siendo Hacer una casa en survival Por acá tenemos lo que viene siendo Más mapa Como podemos ver por acá Tenemos lo que viene siendo Esta increíble selva Que la verdad está bastante bien Es como selva Sí, selva, bosque La verdad está bastante padre Y por acá pues vemos lo que viene siendo Otro llano Que está súper grande Incluso este llano Como pueden ver está súper plano Y por acá pues está bastante bien O sea está bastante padre este bioma Y la verdad yo se lo recomiendo Como les digo Está un poco extraña eso Pues básicamente por eso Es que la traigo Está así La verdad está un poco extraña Debido a que tiene un spawn Justamente Arriba de Pues básicamente Arriba de la superficie Incluso está muy cerca De Pues básicamente De la spawn Donde aparecemos por primera vez Y pero la verdad Está un poco curioso Y la verdad pues No sé O sea seguramente sea Mediante un bug O no sé la verdad No sé si ahora exponen así Pero la verdad está un poco extraña Parece una estructura Pero en sí Esto debería estar Justamente acá abajo Pero bueno Y como les digo chicos Esta site Pues sería todo Espero que les haya gustado La verdad la site Está súper padre Espero que les haya gustado chicos Y antes de todo Les voy a comentar De que si me quieren Enviar sus sites Sus mapas Sus trucos Todo lo que quieran chicos Ya saben que en la descripción Tendrá el link Donde se pueden Pues básicamente visitar Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que C2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero